Tu nombre levantaré, Mi deleito en alabaré, Te agradezco que en mi vida estés, Y que vinieras a salvarme, Dejaste el trono para mostrarnos la luz, De tu trono a la cruz, Y mi deuda pagar de la cruz al morir, De la muerte a tu trono, Tu nombre yo levantaré, Tu nombre levantaré, Mi deleito en alabaré, Te agradezco que en mi vida estés, Y que vinieras a salvarme, Dejaste el trono para mostrarnos la luz, De tu trono a la cruz, Y mi deuda pagar de la cruz al morir, De la muerte a tu trono, Tu nombre yo levantaré, Aleluya! Dejaste el trono para mostrarnos la luz, De tu trono a la cruz, Y mi deuda pagar de la cruz al morir, De la muerte a tu trono, Tu nombre yo levantaré, Si Señor! Tu nombre yo levantaré, Tu nombre yo levantaré, Es lavaro. Es lavaro. Es lavaro. Es lavaro.